Arrancamos con la primera pregunta. Cuando quiera, director, están nuestros dos participantes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes pelotas pertenece a la del Mundial Brasil 2014? Mírenlas muy bien. ¿Cuál pertenece al Mundial Brasil 2014? Mírenla bien. ¿Preparados, chicos? Ahora. La ganadora es... ¡Muy bien, Stephanie! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Continuamos con la pregunta. A ver, no, ya va otra cosa. ¿A qué nuevo equipo de fútbol se pasó el jugador argentino? Lionel Messi. Por una hermosa suma de millones de euros al año. Fue una semana tremenda. Empezó llorando en la conferencia de prensa. El otro día estaba fetejando el cheque que le hicieron. Millonario, ¿verdad? Mostremos ahora la paleta. A ver. ¡Empate, señoras y señores! Cuando hay empate, hay que sacar una carta. Así es que, Alessandro, de donde quieras. Arriba, abajo, al centro, al medio, al costado. Stephanie ya eligió la suya también. Mucha suerte, señorita. Mucha suerte, Alessandro. Damos vuelta la carta. Ahora. ¡Ay, ha ganado Alessandro! Bien, Alessandro. Bien, Alessandro. Bien jugado. Ahora nos vamos con los otros dos participantes. Atención, Benji. Atención, Jimena. Bueno, Benji y Jimena están preparados para jugar. Chicos, ¿cuál de las siguientes banderas pertenece a China? Elíjanla. Les voy a dar una ayuda. Hay un color en la bandera china que es el rojo. Si ven alguna de esas banderas que tenga algo rojo, puede ser la bandera china. ¿Cuál será la bandera china? Respondel, por favor. ¿Cuál es la bandera china? Levantamos ahora. A ver, chicos. ¡Qué inteligente los patojos! ¡Muy bien! La bandera china es esa. Y vamos con la siguiente. Por favor. ¿Cuál de los siguientes personajes es el sobrino de Donkey Kong? ¿Cuál será el sobrino de Donkey Kong que se llama Diddy Kong? Ya la tienen, chicos. ¿Cuál es el sobrino de Donkey Kong? La mostramos ahora. Vamos. Chicos, ustedes son unos genios. ¡Correcto! ¡Muy bien! Ahora elegí la carta acá, Jimenita. Benji, es cuestión del suerte, ¿verdad? El que le toque la más alta acá no está en duda el talento de ustedes. Pero la suerte les puede jugar a favor o en contra. ¿Demos vuelta la carta? Ahora, chicos. ¡Uy! ¡Benji! Bueno, Alessandro y Benji se van a disputar el siguiente juego, la última ronda. Atención, las preguntas se ponen un poquito más difíciles. ¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde al famoso Monte Rushmore? ¿Cuál pertenece al famoso Monte Rushmore? Chicos, ya eligieron la suya. La paleta se da vuelta ahora. ¡Correcto! ¡Muy bien! Y la última. Pila los muchachos, ¿eh? Pila los patojos. ¿Cuál de las siguientes personas que ven ahí, personajes muy queridos de Guatemala, se encuentra en la moneda de 25 centavos de Quetzal? Una de estas personas se encuentra en la moneda de 25 centavos de Quetzal, ¿verdad? ¿Cuál persona es la que se encuentra allí? ¡Damos vuelta ahora! ¡Correcto! ¡Doña Concepción Ramírez! ¡Muy bien! Pues ahí está la doctora Rigoberta Menchú, está María Mercedes Coroy y Yajaira Tubac. Vamos ahora a sacar una carta. Otra vez el destino va a decir quién gana, chicos. Así que mucha suerte. ¿Qué tal tu carta, Alessandro? Confía en ella. Confía en ella. Benji, ¿confía en tu carta? También confía en su carta. Me encanta, chicos. Vamos a dar vuelta ahora. ¡Oh, no! Empate. Una carta más. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Los chicos vienen con todo, ¿eh? ¿Confía en tu carta, Benji? Más o menos. ¿Confía en tu carta, Alessandro? Alessandro, confía, pero rotundamente en su carta. La damos vuelta ahora. ¡Ay! ¡Alessandro ha ganado! ¡Alessandro ha ganado!